Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Hola, soy María Susana Estrumía, soy voluntaria de ALMA, que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, y vamos a presentar lo que es el proyecto Fútbol vs. Alzheimer, que se está implementando en todo el país y también en la ciudad de Río Cuarto. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es la demencia más frecuente, afecta lo que es la funcionalidad y la independencia de la persona. Hay una implicancia muy fuerte en lo que es la memoria, sobre todo como función cognitiva principal, pero también en la atención, en el lenguaje, la orientación en el tiempo, en el espacio, la capacidad de organizar, de planificar, de tomar decisiones. La revista es una herramienta terapéutica a través de una técnica que nosotros denominamos la reminiscencia, con una evidencia científica de cómo se despiertan diferentes tipos de memoria. La reminiscencia logra que, a partir del fútbol, evocar hechos significativos que tienen que ver con este contenido específico que se ha elegido. Es así como desde ALMA, Buenos Aires, y la revista El Gráfico, en conjunto, elaboran esta herramienta terapéutica, el gráfico brindando todo lo que es la información y la impresión de la revista, y desde ALMA, Buenos Aires, a través de sus psicólogos y sus asesores, elaboran los ejercicios de estimulación cognitiva. De esta manera, se permite que, con esta edición, que contiene 10 artículos, 10 notas del fútbol, tenemos el Mundial de Fútbol 78, y a partir de allí, de 9 equipos de fútbol, con todas notas que son de los años 60, 70 y 80, que es un contenido que nuestros pacientes con Alzheimer, de este momento, han vivido, y tenían tal vez en ese momento 20, 30 años, y está como muy impregnada de la emoción, de la pertenencia a un equipo de fútbol, a campeonatos, a jugadas y demás, y a partir de allí, lograr evocar y estimular esa memoria. Este proyecto ha causado un impacto que nos ha sorprendido a todos, en todos los niveles, desde Buenos Aires hasta aquí a Río Cuarto. Uno de los objetivos que también teníamos era poner en agenda y en conocimiento público, lo que es la enfermedad de Alzheimer. Y durante todo el mes de septiembre, que es el mes del Alzheimer, se ha logrado a través de este proyecto. Muchísima repercusión ha tenido en los medios a nivel nacional, medios gráficos, medios televisivos y radiales, que se han comprometido y han difundido, ¿para qué? Para que esto llegue a la mayor cantidad de hogares. Así hemos visto la bandera del proyecto de Fútbol vs. Alzheimer, en la Copa Argentina, por ejemplo, antes de cada partido, ha estado en la mesa de Mirta Legrán. Si uno abre un portal de Infobae, también lo encuentra. Y de esa manera, también en Río Cuarto, con todos los medios locales y también a través de las redes. Con nosotros, con Almas Río Cuarto, se han comprometido casi 40 protagonistas del fútbol río cuartense, ya sea periodistas, fútbol femenino, fútbol masculino, la liga de profesionales, fútbol infantil, el fútbol para ciegos con el equipo de los murciélagos. Y de este modo, hemos ido viralizando el video de manera tal que la mayor cantidad de familias se enteren de que hay una herramienta terapéutica. Además, tiene la activación del código QR, donde, luego de cada nota, se lleva a los ejercicios, que son la partecita amarilla, y en el código QR, activa un enlace que está relacionado. Por ejemplo, en la nota que tiene que ver con el Mundial de Fútbol 78, nos lleva a la canción, o nos lleva a una jugada, o nos lleva a un gol, ¿sí? Que tiene que ver con esa nota. El fútbol forma parte de nuestras pasiones, por eso, el eslogan, la pasión vence al olvido, como a partir de activar una emoción, podemos despertar estas memorias más a largo plazo. Y a las familias de personas con demencia, con Alzheimer, quiero que sepan que no están solos, que son muchos más de lo que piensan. El Alzheimer se está convirtiendo en una epidemia, cada vez tenemos más personas con demencia, y esa persona la multiplicamos por tres o cuatro, que son los cuidadores, que son las víctimas ocultas de esta enfermedad. Entonces, saber que en Río Cuarto hay un grupo grande de voluntarios, de personas que ya han transitado el mismo camino y que comparten las decisiones, la pérdida de paciencia, la información, tenemos bibliografía también específica sobre la enfermedad. Entonces, quien primero busca ayuda es el que primero se beneficia. Quiero que sepan que lo estamos esperando siempre en la reunión de apoyo mutuo, que no es una charla científica, sino es, a partir de la experiencia de otro, poder alivianar un poquito el camino. En la asociación ALMA, la asociación de lucha contra el mal de Alzheimer, quiero aclarar que no solo congrega a familiares y cuidadores de personas con Alzheimer, sino de todo tipo de demencias y alteraciones semejantes. Entonces, también aprovechamos esta oportunidad para invitar a los familiares y cuidadores para acercarse a la reunión de apoyo mutuo. Nos encontramos los tercer jueves de mes en el CESI de 20 a 22 horas. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Alma Río Cuarto e Instagram también, Alma Río Cuarto. Y el proyecto Fútbol vs. Alzheimer pueden ingresar a la página de Alma Buenos Aires, Alma Alzheimer, y también a la página del mismo proyecto que es Fútbol vs. Alzheimer. Allí van a ver toda la fundamentación, los objetivos y van a tener el acceso a la descarga gratuita.